Todo cambió con su dulce mirada Lo que sentí cuando lo vi No puedo expresarlo en palabras Que no el tiempo marcó nuestras vidas Pues alguien más ya comparte sus días Aunque sin él no sé vivir Se destruyeron amor escondida Dame paciencia para esperar Dame esperanzas para luchar Dios dame fuerza y alguna señal Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Estos son los que siempre me acompañan No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Para recibir el corazón en sus manos Lo que sentí cuando lo vi Es algo que no se explica lo Pero el tiempo marcó nuestras vidas Pues alguien más ya comparte sus días Y sin él no sé vivir No quiero un amor escondida Dime paciencia para esperar Dame esperanzas para luchar Dios dame fuerza y alguna señal Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis alas Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis alas Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada Betsy Ferreira Miss Mundo Latina 2010-2011